Hola Hola Hola, ahí es hombre, mira la voz Tu nombre por favor ¿Me podría repetir tu nombre? Bueno mi gente, camino a la exploración Nos hemos topado con esta intrigante Tipo túnel Pero rupestre, ¿no? Porque no está encementado ni nada Y bueno, ahorita me voy a meter a ver a dónde sale Miren, acá está una quebrada ¡Wow! Miren Qué profunda, ¿no? O sea, aquí está un puente ¿No? Y miren Es bien profundo, varios metros, ¿no? Bueno, voy a ingresar, no sé Voy a ver qué hay al otro lado Porque pues No sabemos nada de este lugar No se sabe No sé qué sería esto, miren Pero Como les digo Es tierra, ¿no? Esto Y vamos a Como que recién acabado Sí, es como, mira No sé, hay una gran piedra ahí Mira, se puede soltar Hasta para un lado nomás, Charlie Ya, ¿viste? Hay piedras todavía arriba Sí, 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 aquí toma Ahí latas de cerveza O sea, es un puente Muy No sé qué sucederá en las noches Pero no es No es recomendable que anden, ¿no? Es como muy peligrosito Miren, acá salimos a una cruz Y hay una especie de De una imagen religiosa Acá, ¿no? Bueno, miren Esa parte de acá Se llama Arcángel San Miguel Ah, mira Acá hay un ángel, ¿eh? Un arcángel Y aquí, pues Quisieron rendirle tributo O un homenaje Del club San Miguel ¿No? Demostrando su fe, ¿no? También a este arcángel, ¿no? O sea, sería bendecir este lugar, ¿no? Para bendecir algo malo Para estar aquí por esa Me imagino que lo hicieron, claro Para bendecir este lugar Porque Pues Me imagino que pasan cosas O pasaron cosas malas Porque miren, el lugar no es que se No es que se preste para cosas buenas Miren, esta gran cruz También está aquí, ¿no? Y miren Una especie No sé Me parece que fuera La hoja del zapallo Pero no sé, ¿no? Hay bastante Zapallo Zapallo, ¿no? Zapallo de monte Y es feo, amigos Andar por aquí, ¿no? Imagínense Miren Miren, amigos Hay aguas hervidas Que bajan de Imagino Del conjunto De acá arriba Y Esto está Con mucha maleza La verdad Muy feo Este lugar, Charly ¿No? Otra de noche Esto debe ser tétrico En la noche Pasar por aquí ¿No? Pues está feísimo Por eso está aquí El arcángel, ¿no? Pues para que Para que bendiga Un poco este lugar, ¿no? Y pues Lo libre de cosas malas Y mira que eso Viene de por allá Una callecita así, ¿no? Y mira Y se va así Y puede salir ¿Sí ves? Ah, no Ahorita los dos sentados Sí, no, mira Vienen hacia la vuelta Y salen por este Especie de Túnel que han cavado Imagino Para poder llegar A este lugar de aquí, ¿no? Bueno, esto en camino A la exploración Que vamos a hacer hoy día Nos encontramos, pues Con esto Miren Esto es por la Simón Bolívar Más o menos A la altura de Zambisa A la altura de Zambisa Dice Charlie Que es el que conoce Que es el que conoce más Mira, a ver Acá hay como Han botado de un carro Es de un carro esto, ¿no? Ese es como el cuadrante O la Que va en la partecita de Como que han desvalizado Un carro y han botado Oh my God Podría ser una Una especie de desvalige De carros Porque miren, amigos Aquí han botado Ese es el cuadrante Una camioneta pequeñita Mira, ve Uy, la han dejado aquí Este Está buena Está buena Eso tiene un valor Diga Uy Uy, es que es como hueco Acá Es como hueco Uy, no Y acá hay algo más Es como eso Donde ponen los pies Una alfombra para acá Pero imagino, miren Aquí, gente Sucedió algo Imagino que Robaron un carro No sé si lo mandaron Para allá Pero aquí está Una parte De la El cuadrante De que se ponen En los cajones De las camionetas Y si lo ven Está perfectamente bien Yo no lo veo Ni oxidado Eso le, mira Le pones una camioneta Y le quedas Perfectísimo A esas camionetas pequeñas Nadie sabe Nadie sabe Miren, gente Pero miren Ahí está eso del carro Que les digo La alfombrita Está por ahí Oye, esto es medio raro Gente ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Coméntenlo ¿Qué pudo haber pasado por aquí? Hay como Voy a caminar por aquí A ver qué me encuentro Por acá también Y ahí hay una especie De calzón también Miren ese árbol ¿No? Mira, a ver ¿De terra? Sí, diga O está algo malo Aquí sí pasa algo malo Gente, aquí sucede Cosas malas Como les digo Ahí hay ese cuadrante Que está Que está aquí Miren, esta imagen Del arcángel San Miguel Vamos a dar la vuelta Por allá Nos vamos a dar la vuelta Gente Pero es Sucede algo feo De noche Claro ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le sacaron El camioncito Y lo vinieron a botar Justo ahí? Hay interiores Y hay interiores En los árboles ¿Qué pasa aquí, gente? ¿Qué pasa aquí? En este lugar Día de exploración Bueno Miren, acá hay un caminito Como les digo Que se da la vuelta Nos hemos salido por ese Ahí está el túnel ¿No? Y nos hemos dado la vuelta Por acá, Charlie Y ahí salimos acá A la avenida Miren, ahí está Zambisa, dicen Bienvenido A Zambisa Aquí hay un ducto Mira, esto Ya está desoxidado Pero Tiene ya recontra Que años eso ahí Y salimos, gente Acá Zambisa, dicen Esta entrada Gente Bueno Es lo que Hemos encontrado camino A la exploración Este día, amigos Miren, gente Estoy parado En este puente ¿No? Este es en la entrada Zambisa Pero miren Cuán alto Es, gente Mía Miren La profundidad O sea Eso es Esto es bien alto Wow Miren Incluso el de allá Es más alto Ese puente Solo de ver De aquí Da vértigo Miren la caída Que tiene Wow Varios Metros Miren, amigos Junto a esta carretera También se encuentra Se encuentra Esta Esta cruz ¿No? Donde, pues Han encontrado asesinado Dice aquí Miren Por policías ¿Ah? Yo no sabía este dato ¿Por qué lo asesinaron? Y vinieron a dejar Su cuerpo En este lugar De aquí ¿No? Junto a la Esta vía Que va a Zambisa Si ustedes conocen El dato Coméntenlo Pero bueno Estamos Acá mi gente De Youtube Vamos a darle Bien Bien, mis amigos De Youtube Estamos acá Con Charlie Que ya les voy a presentar Allá está Charlie Saludos Charlie Bueno, vamos a hacer Como si estuviéramos entrando Así, ¿No? Así que pues nada Mi gente Buenos días Con buena vibra Iniciar este video Con buena racha A todos Pues Les saludamos De manera muy especial Y gracias a quienes Pues se están suscribiendo Al canal Mi querido Charlie ¿Cómo estamos hoy día? Todo positivo Para la exploración de hoy Sí, muy buenos días ¿No? Seguidores y seguidores Del Jotita Una vez más Como lo prometimos Estamos acá En Pomazqui Vamos a explorar Una exploración urbes Así que pues A darle Mi Charlie Eso Así que miren Ya de entradita Miren que Espacio está esto Miren amigos Ya desde aquí Podemos ver Ahí está la entradita Y bueno Ahí Voy a hacerles un zoom in Para que vayan viendo ¿No? Miren ese tipo Castillito Que está ahí Que nos vamos a ir A dar una buena exploración Por esta zona Por este lugar Hay algunos lugares Que pues Vamos a Explorar Bueno En la mañana De hoy Así que pues nada El clima Que está acompañando Está muy bueno Está muy Bien el clima Así que pues nada Mi gente Como les digo Con buena vibra Con buen ánimo A Tratar de Llevar esta exploración Súper que bien Y bueno Pues si a ustedes Pues está un poquito Bajoneados Nada pues Arriba esos ánimos Aquí vamos a tratar De alegrarles Este día Alegrarles su día Para pues que Se olviden de todas Esas penas Bueno vamos a ver Miren Miren esto Estos tipos Como baños ¿No? Están pues todos Con candado ahí Pero el diseño O el modelo Es como No sé Algo diferente Hecho de piedra No sé Todo está Con candado Amigos Voy a acercarme A uno de estos Lugares Hay una app Que también Me descargué Es una Diferente a la La anterior Pero La vamos a hacer Más adelantito ¿No? Miren ahí Está destrozado Ese Ese urinario No sé A pesar de que Esto tiene candado No sé Pero ¿Cómo lo harían? Mira A ver Acá También está Así ¿No? ¡Hola! Miren El techito Es como Redondo Y No Está Todo al piso Destrozado Eso Creo que Acá afuera Nomás Han tirado Piedras Gente Que a veces Viene Y no Viene A hacer Una Exploración Así Normal Sino Que viene Y Miren Ahí Que hay No sé Como Tachos No sé Galones Por acá Vemos también Un florero Bueno Mis amigos Ahí vieron La primera Parte La primera Entrada O sea Está bien Venir a explorar ¿No? Pero Creo que Causar daño Está por demás Mi gente O sea Es bonito Explorar Me encanta A mí Como les digo Es chévere Es por eso Que Al inicio Del video He puesto Una advertencia ¿No? Porque queremos Como que Reservar Ciertos lugares Que visitamos Para que Tal vez Hay personas Que lo vienen A hacer Con buena Con buena Onda ¿No? La exploración Pero hay personas Que lo vienen No sé A dañar Vienen a hacer Como maldad Y No es justo Amigos Que Que cosas así Se destruyan Aparte de lo que Ya están Olvidadas O abandonadas Así que por ello Pues no vamos A revelar En ninguno De nuestros Videos El lugar Que visitamos Por Primeramente Evitar Este tipo De situaciones Mis amigos Yo sé que No todos Pues quieren Venir a Hacer daño Pero pues Hay gente Que si Hace eso O hay personas Que tal vez Lo hagan Y queremos Evitar eso En mi En mi canal Por lo menos Vamos a Tratar de Ocultar eso ¿No? Vamos a tratar De Como que Tener Reservado Los lugares Donde vamos A hacer Las exploraciones Ustedes nada más Admitasen A disfrutarlo Y Eso es todo Mis amigos Mi gente Eso Con buena vibra Es una sonrisita Ahí también Para pues Arrancar Con Con ese Con esa energía Super positiva En esta En este día Bueno miren Acá hay otro Lugar No sé Que también está Tirado al Abandono Mi gente Miren ¿No? Como está Todo Destruido Por ahí Por acá Hay una ruma De Maleza De también De escombros Y bueno Voy a hacer El ingreso Por aquí Hay basura La gente Viene Pues si No se lleva Su basura Su comida Sus restos Y dejan Pues aquí Eso es un Da mal aspecto ¿No? Esta es una Pequeña villita No sé Ahí tiene Su pequeño Mesón Acá Como ven Esto está Destruido Igual la ventana Por acá ¿No? Vemos que Está Con la Vista A esa Gran montaña De atrás ¿No? Miren esa Gran montaña Que está allá Gente Tiene mucho Mito Muchas Muchas leyendas Estos lugares Así por aquí Por esta zona De ahí arriba Se me cuentan Que hay avisamientos De ovnis Personas también Aseguran que Por ahí ven Duendes Bueno Me gustaría La verdad Un rato Llegar justamente Un avistamiento OVNI Pero La verdad No ha pasado Todavía Pero esperemos Que sí Miren acá Hay una pequeña Chimenea Bonita Como la han hecho ¿Eh? La han hecho Muy bonita Tiene sus piedritas Y todo Pero como les digo No sé No abandonaron ¿Por qué lo abandonaron? O sea Tal vez No sé Lo hicieron con Al fin comercial ¿No? Pero Tal vez No funco Tal vez No funcionó Y lo dejaron Lo dejaron así ¿No? Tirado al abandono Pero la gente Pues ha venido acá Y ya Destruido ¿No? Miren ahí está Pues un sanitario Que pues ya no va más No está casi ya Nada Una pequeña Una pequeña ducha O regalera Por este lado Una pequeña ventanita Y no hay más nada Por este lado De acá Vamos a Vamos a conocer ¿No? Acá hay Mira una pequeña Habitación Pequeño Cuartito Que vemos Así Y una ventana Que también Tiene vista Un mirador Un mirador Y miren Y es bonito ¿No? Porque mira Si tú te acercas aquí Y mira lo que puedes observar Gente Mira Tienes Una gran vista Parte de la ciudad De acá abajo Pero Esto es como Un poco Tranquilo También se podría decir ¿No? Tranquilo Retiradito De la bulla De la contamination Bueno Y aquí también Vemos letras ¿No? Como en todos los lugares Que visitamos Siempre Encontramos esto ¿No? Bueno Vamos Miren Miren gente Por acá también Este es otro Otro cuartito Otra habitación Junto a esta Y miren También tiene una gran ventana Bueno Dos grandes ventanas Si ¿No? Pero ya Ya están destruidas No sé por qué La gente vino Y daño a eso Bueno mis amigos Esta es la primera La primera villita Que nos encontramos Aquí En este lugar Miren Su pequeña chimeneita Que está ahí Y eso es lo que hay En esta parte Que vamos Viendo Bueno Continuamos Porque allá Está eso Como les digo Ese pequeño Castillito Como una forma Castillo ¿No Charlie? Castillo Iglesia Si como una iglesia Bueno Vamos a verlo Miren El camino Es rústico Es rústico Por ahí Hay escombros Miren Acá Hay un caminito Así No sé si eso Vaya al castillo Creo que sí Charlie Vámonos por ahí Pero miren Pero miren Yo quiero mostrarles Aquí hay una Una estatua No sé Cómo le podremos llamar No sé Qué imagen sea Pero Observen eso Voy a hacer un pequeño Zunguín ahí Miren Es una estatua ¿No? Pero no sabemos A quién representa Esa estatua de ahí Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís ¿Dice ahí? Sí Miren Bueno Entonces tenemos ahí La imagen de Santa Clara de Asís Una santa Que está en este lugar De acá Amigos Santa Clara de Asís Miren Qué bien Y como lo digo Gente Vaya Es Triste el abandono ¿No? De este lugar aquí En medio también De la montaña Recuerden chicos Que si a ustedes Les gusta este contenido No está por demás Que Se suscriban Charly ¿No? Porque mira Hay personas que Según las estadísticas De mi canal El 80% De las personas Que ven mi contenido No se ha suscrito ¿Eh? Solo un 20% Está suscrita ¿Se imaginan? Si Todo ese 80% Amigos Que ven mi contenido Se suscribiera Ya estaríamos Por los 100 mil suscriptores Y trataríamos De llevarles Mayor contenido Así como este Pero bueno Esperemos que Las personas Que estén viendo Este contenido Si se suscriban Algo medio Algo medio Curioso Que puedo ver acá Es que Las estatuas Están como Como mejor Conservadas ¿No? Como que Están bien Están bien Miren Vemos todo destrozo Por ahí Pero Pero miren Mis amigos La diferencia Con la de abajo Que la de abajo Estaba un poco más Sí ¿No? Acá está más conservada La claro Santa Narcisa Parecerá Santa Narcisa Así está un poquito Así como Un poco deteriorada Pero miren Esta Esta virgencita No sé Me da la impresión De que esta es la imagen De la virgen La dolorosa Sí Parece que es No sé si me equivoque Amigos Pero miren Ve Ustedes Ven que está Totalmente Sana O sea Miren Está bien Conservada Esta imagen Amigos Junto A este No sé Si es Capilla Tipo Castillito Con piedra Qué bonito Oh 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 My God Y qué Qué vista Gente Qué vista Qué vista Bueno Por acá Amigos Miren Uy Se han visto Los cementerios Antiguos Miren Amigos Aquí Probablemente No sé si está el cuerpo O O murió O falleció Aquí Miren amigos Aquí está una pequeña lápida Uy Esto es medio tenso No sé si aquí descanse Esta persona O solo murió Pero dice En memoria De Johanna El apellido Está como tapado Pero Aquí vemos Una Y hay más Ya miren Aquí hay una Y por acá Hay otra más Me dice Charlie Oh Sí Sí Pero Está Se ha virado Miren O alguien A propósito Lo hizo Miren En este lugar De acá Si podremos ver El nombre Ahí la está virando Charlie Sí Ahorita lo vamos A ver Gente Miren Acá también En este lugar De acá Dice En memoria Paul Es como un apellido Gringo ¿No? Gringo Sí ¿No? Miren Es Charlie Es Charlie Gerard Es Charlie Gerard Gente Bueno La verdad No No sé cómo Pronunciarle Pero Charlie Vamos a dejarle En memoria De Paul En Paul En Paul Creo que es el mismo apellido El de allá No sé No me di cuenta Pero Estaba tapado Y esto está junto A este Como Tipo Qué sé yo Sí ¿No? Aquí puedes Hacer Tu fogatita Acá te sientas Te sirves Tus alimentos Que hayas preparado Pero Mira Tienes la vista De la ciudad Oh my god Eso me Eso me causó Como Un poco Un poco Sí Allá hay más allá Bueno vamos a ver Por ese que he sido Esto es un cementerio Gente Al lado de este De este lugar De acá Miren que esto No lo sabía Esto es algo Como que Vine y wow Y ahorita vamos a probar Charlie Esta aplicación Aquí De Spirit Wars Para ver si es que Podemos Ver si Aquí Hay algún espíritu Que vamos a preguntar Porque Esta aplicación Si tiene a responder ¿No? ¿Qué les parece Mi gente Este lugar? ¿Eh? Bueno En este momento Es un paré Pause Si no estás suscrito Bro Suscríbete Ahorita mismo Activando la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que yo subo Material como este ¿No? Es gratis la suscripción No tienes Eh Preocupación de nada Es totalmente gratis Suscribirse Vamos a probar Entonces aquí ¿No? Vamos a dar la vuelta Por acá Totalmente gratis Amigos Suscribirse al canal Darle un Buen me gusta Para que pues El video Pueda llegar A más personas Compártelo Si es necesario Amigo Nos ayudas muchísimo Con eso Ayudas a crecer Esta comunidad Para seguir haciendo Este tipo De exploraciones Miren Miren esta virgencita ¿No? Les digo Bueno Por acá hay más Uy sí sí Por acá hay más Miren A pesar de que es de día No me imagino De noche Si este lugar Sea pesado Bueno pero por el toque De que no podemos De que no podemos Quedarnos De noche Lo hacemos En este día Pero ya que Acabe el toque De que amigos Haremos de noche Las exploraciones También Dice En memoria En memoria Marianita De De Jota Marianita de Jesús ¿Será? Sí no En memoria De Marianita de Jesús Tamayo Miren amigos No sé ¿Qué pasaría aquí Charly? Me supongo Que tal vez Fallecieron Las tres personas Aquí Sí pero ¿Por qué motivo? O sea ¿Las tres personas Será que le sucedió Algo? Gente ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué están Aquí los rápidos? Eso es lo Lo intrigante Claro Si tienen conocimiento Amigos De qué pasó aquí Pues sería bueno Que Justo hay tres personas O sea Tres personas Sería bueno Que lo comenten Y hay justo Tres personas Sí no Tres personas En este lugar De aquí Junto a ese No sé Cómo llamarlo Santuario Capilla Santu Digámosle un santuario Sí porque hay Imágenes religiosas No Miren esta es la aplicación Que les digo Vamos a hacerle La preguntita Junto a esta lápida Que está aquí No Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Me podrías dar tu nombre? ¿Me podrías dar tu nombre? A ver ¿Me podrías dar tu nombre? Por favor ¿Cómo te llamas? Hola ¿Me podrías repetir tu nombre? Disculpa ¿Tu nombre? Sí parece que sí ¿No? Miren amigo Es como medio confuso Pero A ver ¿Tu nombre es Mariana? ¿Tu nombre es Mariana? ¿Qué? ¿Qué? Disculpa ¿Tu nombre es Mariana? Sí Sí Sí, ¿no? Oh my gosh Madre mía Vamos a hacer esto con Vamos a ver si podemos Sí, sí Vamos acá amigos Con la misma aplicación ¿Estamos? Sí, está resbaloso El camino ¿Hay algún espíritu En este lugar de aquí? No Vamos a ver Miren Voy acá A la lápida de De Paul Hola 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 Ahí es nombre Mira la voz Tu nombre por favor ¿Me podría repetir Tu nombre? Paul ¿Tu espíritu Está aquí? Sí Madre mía Ustedes ven Gente Ustedes ven Miren Justo aquí Está esto Y escucharon Sí, ¿no? Dime una cosa ¿Te mataron O Moriste Naturalmente? Sí Hola ¿Te mataron O moriste Naturalmente? Sí 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 Como que morí ¿Hay alguien más Aquí en este lugar? Sí 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 Claro Y hay como tres lápidas Sí Mis amigos Miren Estamos probando Una aplicación Spiritbox Bueno Vamos a salir De acá De la app Pero no Ustedes pudieron Escuchar Que sí Se encuentran Más de una persona Por ahí nos respondieron Que sí ¿No? Algunas cosas Que teníamos 100% comprobadas Y bueno Estamos en este lugar Amigos Wow Es interesante En este lugar De aquí ¿No? Miren que estamos Medio casi De la montaña Gente Wow 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 O sea me quedé Impresionado No sé si por ahí Haya más Pero Son las tres Que están aquí ¿No? Está Una aquí La otra está allá Y la de Paul Está acá Bueno Bueno mi gente Lo que más me interesa Ver en la parte de acá Este tipo santuario Que está pues Como que solo Como que abandonado Por acá Y es lo que vamos A A explorarlo Como Como lo dije Nuestra exploración Es únicamente Conocer Darles a conocer Indicarles Los lugares Que Desconocen Ustedes Únicamente eso Grabamos Y Tratamos de llevarles Este contenido Sin nada más ¿No? Este lugar Es así ¿No? Es de piedra ¿No? Totalmente De piedra Esto Lo construyeron Muy pero que muy bien Esto construyeron Con las piedras De la cantera Sí ¿No? Podría ser La parte del frente Amigos Es esto ¿No? Igual Tres puertas De metal Piedras Por ahí vemos El cableado eléctrico Que ya Está como Ya está ya Cortado Cortado ¿No? Arriba hay un Sí Miren ahí arriba Hay una imagen Igual De un angelito Vamos a darle Un pequeño Zunguín Para poder Apreciarlo Ahí está ¿No? Miren Ahí está La figura De ese ángel Y bueno Miren Esto sería La parte Enfrente De esta Pequeño Santuario Por acá Acá tenemos Una entrada Que viene De la parte De acá abajo Y bueno Ahí está Una gran cruz Una gran cruz Con ese cristo Que está ahí Que les digo Al lado Se encuentra Una antena Y esto Y esto Está cerrado Mi gente No No se puede Acceder Solo vamos a verlo Desde la parte De acá afuera Porque no hay Cómo entrar Igual no queremos Forzar nada Miren Miren Esto está Con candado Y esto Es una Tipo Capillita Vamos a Esperar Que se Eso Voy a meter La manito Así A ver Para que Ustedes Puedan Verlo Mejor Miren Ahí hay Unos No sé Unos Galones Unas copas Ahí vemos Unas Unas sillas Y bueno Más de eso No se puede Ver más Porque pues Está cerrado No puedo Ingresar Y nada Gente Bueno Esta es la parte Amigos De De esta gran cruz Que está aquí En esta montaña La parte De acá Atrás De De esta Tipo Santuario De piedra Miren Que bonito Está Que bonito Está Este Santuario Amigos Bueno Esto Miren El Piso Los suelos De piedra Por este lado De aquí Por acá Hay unas Palmeritas Si no Y esto Estos arbustos Que están Alrededor Que están Muy secos Por Por el clima Que está Pues no Seco Este es Por el lado De acá Atrás De la cruz Miren Que bacano Se ve Eso Bien amigos Miren Hay muchos Hay muchos lugares Aquí en la capital En Quito Que muchas personas No conocen Pero A eso me dedico A explorar Lugares Que pues Están Como que Escondidos Y de cierta forma Los sacamos Los sacamos Y los Hacemos Reconocer Para que ustedes Tengan conocimiento De estos lugares Que si existen Acá En La capital Esto es en Quito En un futuro Pues deseo Explorar Muchas partes De mi país Y no solo De mi país Sino en otros Lugares del mundo Ojalá Tengamos El apoyo Necesario De todas las personas Que ven este video Se suscriban Lo compartan Dejen un me gusta Eso me ayuda Mucho gente Para poder hacer Este tipo De Exploraciones Miren mis amigos Miren a comparación De la estatua De la virgencita De acá De la dolorosa Parece Esta de acá Esta imagen Está como si Bien Destruida Bien Deteriorada Miren Bueno Bueno mis amigos Hemos llegado Aquí a la parte Final De este video Nos vamos a despedir Charly Y bueno Véngase para acá Vamos a despedirnos De De este video Pero este no va a ser El último Porque vamos a seguir Explorando más Más lugares Así mi querido Charly ¿Verdad? Si Si amigos y amigas Encantado de aquí Del Jotita Colaborarle con las exploraciones Porque la de hoy Estuvo excelente No se olviden De Suscribirse Como dice Jotita Es totalmente gratis Es gratis mis panas Y de aquí vamos a A seguir buscando Más lugares misteriosos Y estaremos Muy pronto De nuevo En un próximo video Así que tienen que estar Suscritos mi gente Ya lo saben Suscritos al canal Activa la campanita Para que Youtube Les avise Dejar un buen like Si pueden Compartan este video Y estaremos Próximamente Charly En un nuevo video Nos vamos Pásenla muy Pero que muy bien Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Para el mundo entero Soy bloguero Callejero Si Para el mundo entero Este es mi vlog, puntual como reloj Activa campanita, suscrito en el flow Este es el J, maldito, te digo yo La voz de Tarsal, güey, véntimelo Suena macetero, canal verdadero No tengo rivales, original primero Saliendo de la casa, directo en parejero Grabándolo, para que lo vean primero, yo Este es el vlog de J, suscríbete ahora